Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Buenos todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a Árboles en Minecraft! Antes que nada, antes que nada quiero una meta de... ¡Buenos todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a Árboles en Minecraft! Así que ahora mismo a reventar ese botón de like, activa esa hermosa campanita que hace clink, 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 para no perderte nada de lo que subo, porque muchas veces, pues igual, YouTube no notifica, así que es una buena manera para que no te pierdas ningún vídeo, ¿vale? Activa la campanita, suscríbete si todavía no lo has hecho, en ese botoncito rojo tan hermoso que hay ahí, que pone suscribirte y te suscribes, ¿vale? ¿Lo has hecho ya? ¡Oh, vale! ¡Muchas gracias, amigo mío! ¡Qué precioso eres! Y es muy importante, pues eso, que dejes un like, ¿vale? Dicho eso, me encantaría que me dejaras también en la cajita de comentarios qué otro árbol podemos hacer, ¿vale? Ahora vais a entender de qué va el tema, porque, a ver, no es una gran cosa, pero es divertido. Es divertido porque vamos a ver el árbol de los animatrónicos. Así que, dicho eso, vamos para allá. Aquí dejo mi cama, que es una cama súper bonita y preciosa, y ahora me voy a acercar... ¡Uh, ahí ya se ve! ¡Oh, un gatito! ¡Qué bonito gatito! A ver, ¿qué pasa si lo rompo? A ver... Ahí va. Tengo un gatito ahora. ¿Y para qué quiero yo un gatito? ¡Ah, me lo llevo! ¡Hala, mirad eso! Es el árbol de los animatrónicos. Y en cada planta hay un animatrónico. ¡Dios mío! Estoy nervioso por conocer a todos los animatrónicos. Ya los conozco, o sea, tampoco sé por qué hago el tonto, pero bueno, en fin. ¡Hola! Es un árbol... ¡Es un árbol, vale! O sea, no me juzguéis. Es un árbol. Yo lo veo como un árbol. Igual no como me esperaba que fuese un árbol, pero es un árbol. Vale, vamos a la primera planta. No veo a nadie aquí. A ver, voy a tocar. ¿Hola? Se ha abierto la puerta. ¡Oh! ¡Bony! ¿Qué haces aquí, Bonnie? Pues es mi árbol. El árbol no es tuyo, el árbol es de todos. Bueno, es nuestro árbol. ¡Oh, es nuestro árbol! ¡Oh, tienes las guitarras aquí! Sí, ¿verdad? ¿Te gustan, Z? Sí, me encanta. Estaba pensando... Dime que te gustan. ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Bony, me gustan tus guitarras! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Quiero que me toques algo para mí. Una canción de las tuyas. ¿Quieres que te toque algo? Mira. ¡Prum, prrum, prrum! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Bonita! ¡Aquí tocando para Zeta! ¡Prum, prrum, prrum, prrum! Y yo lo hago muy bien Porque se está guapo ¿Te gusta? Toma un gatito para ti Muchas gracias Lo pondré por ahí Bueno, ahora subiré arriba Primero voy a echar aquí unas partiditas en la máquina, ¿te parece? Vale, tampoco me cuentas tú Eh, el gato se ha quedado flotando Voy a poner el gato por aquí, a ver Pongo aquí el gatito Así te queda aquí el gato, ¿eh, Bonnie? ¿Bonnie? Lo voy a poner el gato ¿Por qué? ¿Bonnie? ¿Bonnie? ¿Bonnie se ha ido? Bueno, pues le dejo el gato aquí Qué asqueroso Me ha dejado Bueno, voy a subir Uh, veo peluches ¡Freddy! Zeta, amigo, ¿cómo estás? Bien Cuánto tiempo sin vernos ¿Por qué tienes tantos muñecos aquí de Freddy? O sea, tuyos Porque soy feliz con los muñecos de Freddy ¿Te gustan los muñecos de Freddy? Me encantan los muñecos de Freddy Wow, ¿me regalas uno? Es un poco ególatra Pero bueno, toma Un muñeco de Freddy Oh, gracias ¿Sabes qué? ¿Sabes que a Bonnie le he regalado un gato? ¿De piedra? Bonnie es un poco tonto Pero bueno, vale Me parece bien ¿Y qué tal estás, Freddy? ¿Cómo te va? Pues todo por aquí bien Oye, todavía tienes el micrófono ¿Por qué no me cantas algo? ¿Quieres que te cante algo? Sí, me encantaría Vale Zeta, sexy boy Zeta, sexy boy Zeta, sexy boy Zeta, sexy, sexy Zeta, es muy sexy Es mi sexy boy Yo le quiero Porque le quiero ayer y hoy Sexy boy Vale, creo que ya está, ¿eh, Freddy? Creo que ya está Creo que no me ha gustado Sí, oye, vale Me parece muy bien Espera, voy a dejar aquí El gato No, el gato, no El peluche este Que no me gusta nada Lo voy a poner por aquí Ahí te quedas, ¿eh, Freddy? Para cuando venga Bonnie Cuidas tú de Bonnie ¿Te parece bien, amigo? Vale, para arriba Vale, ahí estoy Bueno, Freddy Lo que te... Fre... Fre... ¡Freddy! ¿Pero aquí se van todos? ¿Qué pasa? ¿Quién está aquí arriba? ¡Malditos peluches! ¡Ay! Ahí va ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, it's Foxy! ¡Foxy?! ¡Foxy?! ¿Qué haces, Foxy? No sé, ¿qué haces tú? Pues he venido a visitar vuestro árbol Yo estaba haciendo cosas de Foxy Ajá ¿Y por qué hay sangre aquí, Foxy? Porque cuando bailo, pues soy un poco torpe Me doy con todas partes y me queda un poco de sangre Ajá Eh Claro, bueno, ¿qué tal estás, Foxy? Yo bien, ¿y tú? Pues ahora que te veo bastante bien Bastante contento Aunque no sé, me ha parecido un poco raro Lo que estabas haciendo, pero bueno, en fin ¡No importa! Oye, ¿sabes? He estado con Bonnie Y he estado con Freddy, Freddy estaba por aquí Pero se fue O bien por ellos ¿Te cae mal o qué? Eh, no ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Un poco parguelitos Ah, un poco parguelitos Pero mira, ¿quieres un peluche de estos? Vale Mira, te voy a buscar un peluche porque me ha dado a mí un peluche y aquí tiene un montón de ellos Así que yo cojo este de aquí y te lo llevo y te lo regalo Bueno, si puedo porque a lo mejor es un poco complicado Pero son buenos peluches, ¿eh? En verdad Ahí está Toma, Foxy Para ti, para siempre Eh ¿Foxy? Pero a ver ¿Se van todos? Vale, no pasa nada Aquí estamos ¿Toy Boni? Hola, soy Toy Boni ¿Qué haces aquí? Pues tocar un poco mis guitarras ¿Tú también tocas la guitarra, Toy Boni? Claro, Boni Esco, yo soy Toy Boni, Boni, Boni Pues tu guitarra Ay, los dos tocan la guitarra Ay, ¿qué me puedes tocar, Toy Boni? Eh, lo que quieras, guapo Tócame así algo rapidito, rapidito Toma ¿Qué haces? Tocarte rapidito No lo digo la guitarra Ah, vale ¡Lechuga! 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 ¡Y tomate! Yo me voy de aquí Me está dando mucho miedo, chicos No sé qué les pasa en la cabeza Ah, tal vez si le regalo el peluche igual Vale, espera Toy Boni Mira, te voy a regalar una cosita Eh, que se lo iba a dar a Foxy Pero Foxy lo ha querido Entonces, pues bueno Te lo doy Yo a ti ¿Toy Boni? Oh, vale Vale Ya no sé si se están riendo de mí O qué Pero esto ya Es que Que ya se les va de las manos O sea ¡Ah, chica! ¡Chica! Pues he venido a visitaros Me ha despertado de la siesta ¿Te parece bonito? Pero no sabía yo que dormías de pie Bueno, yo duermo de mucha manera Un andaluzo duerme como un andaluzo quiere Vale Oye, llevamos mucho tiempo sin vernos Sí, la verdad ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal el YouTube y todas esas cosas? Eh, bastante mal, la verdad No pasa nada Ella es hoy aquí para ayudarte ¿Qué necesitas que haga? Para que los suscriptores le den like Pues pide tu likes, por ejemplo ¿Qué te parece? Y yo Que le den like a todos Darle like a todos Yo y yo Que este vídeo Es demasiado bonito Y demasiado bueno Y le dan like a todos Ustedes Y verán como Oye, ¿te parece si un día de estos? Nah, olvídalo No le he dicho nada Nos tomamos un cosido Sí, tú y yo juntos Chica Un potaje de garbanzo rico Que te lo preparo yo Y luego nos bailamos Una cebilla en Arsa Y yo Pichito mía ¿Estás bien? Yo estoy fenomenalmente Oye He habido mucho tiempo Y estoy descansado Dime Te puedo preguntar Vaya tela ¿Te puedo preguntar una cosa? Usted me puede preguntar Lo que usted quiera Guapo Mira, he venido subiendo Y todos los animatrónicos Se han ido O sea, me han abandonado Es que mira Aquí abajo Ven, mira Estaba aquí Toy Bonnie Aquí con las guitarras Porque Toy Bonnie no sabe cantar mucho Es un poco bobin Entonces, claro Le dije, a ver, Toy Bonnie Te regalo un peluche Y cuando he venido A regalarle peluche Se fue, ¿entiendes, chica? Sí Esto es una broma Esto Es que esto es una maldita broma ¡Chica! ¿En serio? ¡Oh, no! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Toma, un peluche de Freddy para ti Muchas gracias Oye, ¿se puede saber qué está pasando? No lo sé ¿Dónde están el resto de animatrónicos? Yo qué sé Haciendo cosas de animatrónicos Ah, un momento Ah, un momento Si primero estaba Bonnie Luego Freddy Ah, ya lo sé Ahora no te me escapas Aquí está Ja ¿Sabes quién? Ballon Boy Ballon... Ballon Boy, Ballon Boy ¿Dónde está Ballon Boy? En la pizzería ¿Cómo en la pizzería? Claro, Ballon Boy Nunca sale de la pizzería ¿O sea que no está Ballon Boy aquí? No Me voy Adiós Se acabó Paso, ya estoy cansado Parece que todos hoy Habéis decidido vacilarme Y yo pues eso no me gusta Entonces cojo y me voy Y me voy por donde he venido Ni guitarras Ni peluches ¡Cierto, cierto, cierto! ¿Qué? ¡Qué Ballon Boy ha venido al final! ¡Oh! ¡Voy! Me estáis mareando, ¿eh? A la leche Ahí estoy Vamos ¿Dónde está? Ahí arriba está En su zona ¡Ballon Boy! ¡Oh, no! ¿Qué haces aquí? No me he venido Porque me han dicho Que me has llamado Y me he venido a verte ¿Eh? Dios mío ¿Por qué no acabas Con mi sufrimiento, Ballon Boy? Porque ya soy una caca Y no sé ni acabar Con tu sufrimiento ¿Pero por qué te ríes así, Ballon Boy? No lo sé Porque me golpeé Era pequeño ¿Eh? Bueno, pues nada Yo me voy Vale, Ballon Boy ¿Qué te va a decir? Sí, me voy Tú no vas a ningún sitio ¿Por qué? ¡Eh! ¡Pero no me mires así! Porque voy a acabar contigo Venga, Ballon Boy ¡Ballon Boy! Ha empezado a ver Ballon Boy Que se quería cargar Z Y a mi Z no se lo cargan ahí De canto, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Z? Nada Que yo ya me iba Ah, tú ya te iba Pues nada Mira, si quieres Te hago el favor De llevarte Hacia tu destino Ah, vale ¿Me llevas tú hasta allí? ¿Hacia dónde vas? Hacia allá Pues mira Bueno, no lo sé Luchando para allá ¡Gracias!